Élites antipatria usaron la tricolor nacional expresando odio, crueldad, dijo el presidente del estado Luis Arce Catacoro hoy en su discurso de homenaje a la bandera nacional. En el día de la bandera, que recuerdan ustedes, lo celebramos en honor a la primera bandera nacional de 1825. Un mensaje bastante fuerte del presidente que ha dejado claro un mensaje de que no hay perdón para quienes malutilizaron esa bandera. Él dice, la usaron como un escudo para propiciar ese golpe de estado del año 2019. El presidente dice, golpe de estado. Del otro lado de nuestro país dice, no fue golpe. Fue duro el presidente. Quiero que lo escuchemos. Quiero que lo escuchemos. Es un mensaje muy fuerte, muy fuerte, que deja claramente establecida la posición del gobierno respecto a todos quienes han sido protagonistas de lo que pasó en el 2019 en el país. Uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente, aquellas élites antipatria, no solo profanaron la tricolor al usarla como capa en el golpe de estado del 2019, sino que también quemaron la huipala en pleno centro de la capital política de nuestro país. Tal fue el odio, el desprecio y la crueldad de quienes no podían aceptar la idea de compartir un futuro en común con sus hermanos bolivianos en igualdad de condiciones y de dignidad. Su acto de soberbia criminal, sin embargo, fue rápidamente respondido por el pueblo valiente, que no volverá a admitir la quema de ningún símbolo patrio ni su profanación como pretendía en ese momento hacerse. La tricolor es la representación de nuestra unidad soberanía y dependencia en cada rincón de nuestro territorio y donde sea que se encuentre, a través de todas las generaciones hasta el final de los tiempos. Nuestra huipala es un código, es un símbolo de la integración, de la complementariedad, el equilibrio, la armonía y la paz. La huipala es un código de la unidad. Duro, fuerte el mensaje del presidente Luis Arce Catacora. Pero más allá de ello, recordando el día de la bandera boliviana, tenemos que tener absolutamente claro a los bolivianos que esa bandera nos representa absolutamente a todos. Cuando vemos un deportista boliviano como Moscoso, o nuestros equipos de fútbol que salen al exterior, o deportistas nuestros que logran medallas afuera, nuestros artistas, ya sea cumbieros, sea de música folclórica, etc., llevan siempre la bandera nacional. Porque todos nos sentimos Bolivia cuando estamos afuera, afuera todos estamos con la bandera, seamos cambas, chapacos, collas, guaranís, quechua, saimaras, como quieran, mosetenes, mojeños, todos somos 100% bolivianos. ¿Y cómo sentimos nuestra bandera cuando estamos fuera? Si sintiéramos la mitad de nuestra bandera de lo que la sentimos fuera, acá adentro, nos olvidaríamos por completo de los regionalismos, de esas cosas absurdas, que el colla, que el camba, que el chapaco, que el altiplánico, que el oriental. Bueno, parecemos niños, de verdad, ya decíamos en un anterior programa, verdad, cuando hemos escuchado el 6 de agosto, por ejemplo, los desfiles escolares de diferentes partes del país, del oriente y del occidente, todos los niños orgullosos con su bandera, verdad que nos hemos emocionado absolutamente todos, niños del campo, de las ciudades, ah, pero que hermoso, ahí está representada Bolivia, verdad. Somos tan diferentes en muchas cosas, tan iguales en otras, pero somos uno, uno solito. Cuando estamos pensando en ello, en que somos uno, nada nos frena, nada nos para, podemos vivir felices, pero cuando hay gente que trata de separarnos, porque seamos realistas, hay gente que trata de separarnos, utilizando ya sea temas regionales, temas políticos, temas sindicales, de grupos, de organizaciones, hay gente que quiere dividirnos en este país, no lo permitamos, sean de donde sean, no lo permitamos. Ese rojo, amarillo y verde que vemos ahí, es la única bandera que nos une, tenemos que tratarla con muchísimo respeto. Y mencionaba el presidente, además, a la UIPALA, verdad, que es otro emblema nacional. Sientámonos orgullosos de esos emblemas, definitivamente. Pensemos en ese todo, cuando hablemos de Bolivia, no en las cositas que tratan de diferenciarnos por el discurso que algunos manejan, precisamente con esos afanes que persiguen únicamente intereses políticos ahora y para el futuro. Nuestra bandera, ahí la tienen. Qué linda se ve, ¿verdad? Hermosa.